La muestra anual, un balance de este 2015 que ya tenemos. La verdad que una muestra es preciosa, como ya van a ver en las imágenes, hay unos trabajos muy bonitos, se han trabajado muy bien los alumnos, los docentes, muy bonitos, la verdad que están todas las especialidades en la muestra. Tenemos, por ejemplo, labores a mano, artes aplicadas, modas, fotografía y gastronomía. Esas son las especialidades que tenemos. Dentro de cada especialidad hay una variedad de cursos. En este momento tenemos 340 alumnos aproximadamente, entre varones y mujeres y entre el anexo y el centro núcleo y las aulas que tenemos en los otros intercambios. Explicarle a la audiencia qué es eso del anexo, el núcleo. El centro núcleo es el que está ubicado acá en Avenida San Martín y Luz Uriaga, que tenemos horario nocturno nada más. Y el turno en el anexo está el 9 de julio 160, que empezamos este año con ese anexo y tenemos turno de mañana y tarde. Están todas las especialidades en los dos centros, en el anexo y en el centro núcleo. Esto nos ayuda mucho porque podemos diversificar el horario. Entonces tenemos mañana y tarde y tenemos más gente también. Hagamos un poco de marketing para el centro. ¿Qué le diría a la comunidad de San Rafael, que a lo mejor hoy conoce a través de estas imágenes la existencia del centro y quisiera venir? Les diría que se animen a venir porque se aprenden muy lindas cosas, se aprenden muchas técnicas, se aprende, tiene una salida laboral muy linda. Por ejemplo, en textil, en gastronomía pueden ir a trabajar, a restaurar, por ejemplo, en gastronomía, en textil algunos talleres. Y si no, arman microemprendimientos propios o hacen prendas y artesanías para vender ellos. ¿Esto está respaldado por la Dirección General de Escuela? Sí, sí, sí. Son cursos totalmente gratuitos y con certificación de Dirección General de Escuela. Cursa en la mañana de 8 a 12, en la tarde de 13.45 a 17.45 y en la noche de 19.30 a 22.30 horas. ¿Horrario completo? Horario completo. Y tenemos todas las especialidades en todos los turnos. Así que pueden ir al curso que quieran. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por venir.